En un enlace con Federico Reyes Heroles, él es escritor, analista político de larga trayectoria en el tema de la transparencia, en fin, a quien estimamos enormemente. Federico, bienvenido aquí a tu casa también. José, como sabes, me da mucho gusto hablar contigo. Gracias. Y tu auditorio. Por supuesto, en primer lugar, por supuesto, Federico Reyes Heroles, voto oculto. A ver, ¿tú crees que, según Washington Post, puede haber sorpresas a partir del voto oculto? Por supuesto, mira, la verdad es que cuando hace uno una proyección histórica de cómo han funcionado las encuestas en México desde que logramos que se echaran a andar, ha habido años electorales donde ha habido realmente unos resultados muy profesionales y no tienen ningún problema en creerle a las encuestas. ¿De qué depende esto? ¿De las encuestas o depende del ambiente político? Yo creo que del ambiente político. Es por eso que en la Fundación de los País hicimos un ejercicio sobre eso, se llama el Real del Silencio, que no es nuevo, ¿eh? Por cierto, en 1988 y 89, lo comentaba yo con el ingeniero Cárdenas hace unos meses, pues se vivió, o sea, la gente cuando se estigmatizó al Partido de la Revolución Democrática como violento, en ese momento la gente empezó a decir, no, yo voy a votar por el PRI, y salían todas las encuestas chuecas. Entonces, tiene que ver con el ambiente político. Las encuestas son mecanismos científicos de aproximación, pero dependen enormemente del clima que esté reinando en una sociedad. Fíjate qué curioso, hace poco un investigador del ICESO hizo una investigación de las 66 encuestas levantadas entre el 1999 y el 2000, el año de la elección. De las 66, solo 13 le daban el triunfo a Fox. ¿Por qué? Porque en ese momento todavía decir que ibas a votar por la oposición era mal visto. En el 2003, las encuestas no tuvieron ningún problema. Huelga decir que ganó Fox, y ganó Fox con seis puntos de ventaja, o sea, le sacó casi 12 a la bastida. En el 2003, con otro ambiente político, las encuestas no tuvieron ningún problema. Salieron bastante acertadas en sus pronósticos. En el 2000, digamos, 9, llega 2006, es la encuesta, la elección muy, muy cerrada, en donde las encuestas decían que venía cerrada. Entonces, no hay sorpresa, fueron acertivas, pero no había un pronóstico claro de quién iba a ganar. Y así te puede seguir. En el 12, sobreestimaron un poco a EPN, pero ganaba EPN sin problema. Y ahí te vas al 2015, tampoco hubo demasiadas sorpresas. En el 18, AMLO, no hubo sorpresas. Se decía que iba a ganar AMLO y ganó AMLO. Sin embargo, ya en el 21 empezamos con algunos problemas serios. Por ejemplo, en la Ciudad de México no hubo una encuesta que predijera que iba a ganar la oposición la mitad de la ciudad. Bueno, pues, ¿qué pasó? Empezaron a haber, digamos, todas estas manifestaciones de, ¿qué te puedo decir? De presión sobre la sociedad, que van de los chalecos guindas a la posibilidad de que te toquen en tu casa y te pregunten si tú recibes algún tipo de programa social. Y entonces tú te sientes medio amedrentado. Y es por eso que hicimos esta encuesta del Espiral del Silencio, que no tiene carrera de caballos. O sea, aquí no vamos a hablar de quién creo que va a ganar o quién no va a ganar, sino del ambiente político que está reinando en nuestro país. Que la verdad, las cosas son lo más preocupante. ¿Qué es lo que te da la Espiral del Silencio diseñada por ustedes? Mira, a ver, si realmente la carrera ya estuviera ganada, ¿por qué el 46.5% de la población te dice que va a ganar Xochitl? A ver, no entiendo, es el mismo encuestado que te dice que va a votar por Xochitl, por este Claudia. No cuadra, simplemente no cuadra. O por ejemplo, si tienen las preferencias definidas, tienes un 44, 45% de la población que te dice que ya las tiene definidas. Pero tienes un 44 que dice que no las tiene definidas. Entonces, pues si ya saben quién va a ganar, ¿por qué te dicen que no están sus preferencias definidas? Hay algo muy raro en la actitud, la gente se siente amedrentada. Yo diría que esta es la cosecha de cinco años de estar bombardeando la opinión pública, desde la mañanera hasta con los programas sociales, en el sentido de decir, bueno, pues el Estado tiene el control, sabe todo de mi vida, voy a perder mi pensión. Me están rodeando de amenazas a los periodistas, a una ciudad. Cuando tú dices, esta ciudad se ha vuelto conservadora, te peleas con una ciudad. Algo que, francamente, en una carrera electoral, pues es raro pelearse con toda una ciudad que además tú gobernaste, ¿no? Tú estás viendo que el presidente está ocupado o preocupado por lo que está diciendo, porque independientemente de las encuestas, vemos la insistencia de votar masivamente, vemos la insistencia del presidente de la República en reiterar que vamos requete bien, etcétera. Pero sí vemos cierta preocupación, sobre todo en la Ciudad de México, aunque no por esto, sobre la presidencial. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, lo veo y lo veo muy preocupado. Yo no sé qué datos tengan en presidencia, pero bueno, si son algo similar a lo que traemos nosotros, pues tienen razón para estar preocupados porque la moneda está en el aire y depende de la participación. Si rebasa el 63 por ciento, gana Xochitl. No, digo, ahí están las proyecciones. ¿Por qué? Porque los votos a favor de Morena no han crecido, han disminuido. Y después algo que me llama mucho la atención es que desde hace tiempo, Pepe, han empezado a hablar de un fraude técnico. ¿Qué es eso? Un, perdón, un golpe de Estado técnico. ¿Qué es eso de un golpe de Estado técnico? Porque también las Fuerzas Armadas que están para salvaguardar a las instituciones deberían de decir, bueno, si me están amenazando con un golpe de Estado, yo tengo que salir a defender a las instituciones. Y después en la... Si tú ves, ya van dos veces que Claudia Sheinbaum alude a la posibilidad de un fraude y a no reconocer, en tercer grado lo acaba de decir, a no reconocer el resultado, dependiendo de cómo venga. Bueno, perdón, si están las condiciones dadas, ¿por qué no se va a reconocer? Y después, mira, yo creo que son víctimas de su propia trampa. Al no haber designado a los cinco miembros de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues entonces ahora están ante la disyuntiva de que van a tener órganos electorales debilitados, un INE que ha tenido que salir al rescate de órganos estatales a los cuales les han quitado el presupuesto. Si tú estás tan seguro de que vas a ganar, lo que quieres es que tu elección sea transparente, aceitada, que los órganos estatales tengan suficiente presupuesto. Al de Colima le quitaron algo así como el 50% de su presupuesto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esta contradicción en el estado de ánimo? No tiene mayor explicación que la de un nerviosismo fundado, sino por qué tantos ataques al sistema electoral, tantos ataques al tribunal, tantos ataques a la Corte. O sea, dices, ¿qué está ocurriendo? Esa sería mi impresión. No me cuadra con la cara de un vencedor. Entonces, tú opinas, finalmente, opinas, Federico Reiseroles, el voto oculto puede ser definitorio, el voto de los indecisos puede decidir, los indecisos pueden decidir. El voto de los indecisos, y Pepe, muchos de ellos no son indecisos, ya saben que van a votar por la oposición, son voto oculto. Mira, en uno de los datos, y con esto termino, cuando se les pregunta a la gente si hablan de política en su trabajo, un altísimo porcentaje, así como el 60%, te dice que no. ¿Por qué? Porque se sienten incómodos, porque se perciben como minoría. Entonces, bueno, si todos aquí son morenistas, ¿yo para qué voy a salir a decir que voy a votar por la oposición? Eso lo bajas y les preguntas, bueno, con alguien conocido, y disminuye el porcentaje, se va a 60, 58, por ahí, que dice, bueno, con un conocido tampoco hablaría yo. ¿Por qué? Porque no me siento cómodo. Oye, Pepe, pero en familia. Cuando les pregunta si hablan de política en familia, la gente dice, prefiero no, porque si no me voy, me puedo echar a perder una comida dominguera, o a lo mejor mi hierro se enoja, o yo qué sé. Entonces, la gente se ha contenido. Pero cuando ves expresiones en, no sé si viste las escenas de esta mujer en una pecera que se levanta y empieza, una mujer mayor. O sea, hay escenas de enojo que también el domingo en la marcha lo vimos. No solo es oposición, es enojo. Entonces, eso se va a canalizar de alguna forma. Es una energía que está ahí en la sociedad. Entonces, yo creo que hay que prepararnos todos para defender las instituciones y defender el resultado, si es creíble, y yo creo que deberá ser creíble, de que nos arroje el PREP, el INE y demás, ¿no? Sí, sí puede haber un triunfo en la oposición, por supuesto. Muchas gracias, Federico. Gracias por permitirnos este comentario. A ti, mando un abrazo. Ojalá nos vienes la oportunidad de seguirlo haciendo con mayor frecuencia. Encantado. Un abrazote, mano. Igualmente, gracias, Federico. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.